Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que se conecta a través de Enlace Noticias. Así es, me encuentro en la avenida 52 porque los habitantes de ese sector están denunciando lo que al parecer se trataría un hueco enorme que en días anteriores ha ocasionado el accidente de varios conductores. Escuchemos lo que nos dijo alguno de ellos. Él comenzó desde que hicieron la repavimentación aquí sobre la avenida, la repavimentación y peligros pues ya se han accidentado motos, se han caído ahí pero lastimosamente, gracias a Dios no ha pasado nada, no ha sido a mayor cosa. Y sí, caen muchos carros ahí, chispean y es bastante profundo como ustedes se pudieron dar cuenta. Que cualquier conductor por evadir el hueco se puede meter en cualquier casa o atropellar a otra persona que vaya por aquel lado. Segundo, el impacto, el golpe que cada vez que un carro ocasiona, eso debilita las bases de las casas. Los habitantes piden a las autoridades correspondientes que sea tapado este hueco para que no vaya a generar a futuro una tragedia peor. Que nos colaboren tapando el huequito, nosotros le estuvimos echando piedrita y hasta cemento le echamos y eso se desbarató al otro día, eso tiene que ser alguien que sepa. Y lo mismo lo del acueducto, dejaron eso abierto, las casas mantienen empolvadas, todo el negocio empolvado. Todos los días el sacuda y sacuda porque abrieron pero no han terminado el trabajo, amigo. Se espera una respuesta oportuna por parte de la Secretaría de Infraestructura y Autopavimentación, con referencia a este caso. Un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Dier Campo para Enlace Noticias. Gracias.